¿Pero qué pasa mamones? Estamos aquí otro día más en mi canal y... Madre mía, como habéis visto en el título, sí señores, tercer unboxing seguido Madre mía, ¿de dónde sacará este muchacho el dinero? Eh, eh, ¿les pagará YouTube? YouTube no me paga un duro, ¿vale? Esto es la, la, la droga, primo, que da mucha plata, güey Que no, es broma, es broma No, eh, quitando toda esta mierda Aquí tengo las dos figuras de hoy que ya habréis visto en la miniatura y en la... En el título, pero bueno, os la voy a enseñar ¿Por qué no? Aquí tenemos a Golden Freezer Está bastante guay, es de la colección Escultures A ver si se puede ver bien Ah, refleja, refleja, refleja el monitor, ¿vale? Refleja el monitor, es lo que hay Y aquí tenemos a Goku Super Saiyan Blue A ver si se puede ver Sí Dos figuras muy guapas de... Que vienen juntas, no vienen juntas, hay que comprarlas separadas Pero que la colección son las dos juntas Eh, quedan bastante guay juntas Pero bueno, tampoco son figuras que tienen mucho detalle, todo hay que decirlo Y que a mí, pues, las he estado, les he echado un ojo Y tampoco me parece gran cosa para el precio que tienen Pero bueno, aquí están Me apetecía tenerlas, en verdad Porque no tengo ningún Goku Super Saiyan Blue Ni tengo ningún Freezer Y bueno, un Golden Freezer como primer Freezer no está mal También hay que decir que va a ser el último Goku que vais a ver en el canal Seguramente... Bueno, que vais a ver en el canal para siempre, no Pero hasta dentro de mucho porque han venido muchos Gokus seguidos, ¿vale? O sea, hay un montón en la estantería Tengo como cinco Gokus, seis Gokus Y con este, pues, ya son bastantes Entonces, me voy a centrar en otros personajes de la serie que me gustan un montón Así que, bueno, se avecinan más unboxing de figuras Pero, como digo, diferentes Vale, no sé por qué se me ha parado la grabación Pero bueno, lo que decía, que nos vamos para el unboxing Que nos dejemos de mierdas Que vamos a lo que importa A... al tema, joder Así que nos vemos ahora Hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa Con estas pedazo de cajas Golden Frieza en... escultures 5 Por lo que estoy viendo Por lo que pone aquí, ¿vale? La caja Y son Goku Escultures 5 también Bastante guays De Van Presto Tenemos aquí las etiquetas doradas de Toy Sí que ha habido una cosa de la caja que no me ha terminado de gustar No sé si lo apreciáis Pero aquí... como que se despega un poco, ¿no? Y aquí también, igual A ver, ¿dónde era? No, no era en esto ¿Dónde era? ¿Era en esta también? En esta, en esta La de Freezer la tiene todo Pero bueno, bastante guay la colección Lo que os decía, aquí tenemos Lo que es la colección, ¿no? Los dos personajes Golden Freezer y Goku Super Saiyan Blue Y bueno, por el otro lado igual Exactamente igual Los mismos dibujos Por acá abajo nada Y por detrás Pues bueno, un poquito lo mismo, ¿no? Letras japonesas Nos enseñan a Goku Nos enseñan a Freezer Y poco más Así que nada Vamos a empezar un poquito El unboxing con Goku Más que nada porque hay muchos Gokus Y como he dicho antes Va a ser el último Bueno, no Por ser el último Lo voy a dejar para el último Y voy a empezar con Golden Freezer Que, joder Está muy bien hecho Y se ve muy bien en la foto Pero luego es Realmente pequeño Para lo que me esperaba yo, ¿vale? No es por nada Pero bueno Aquí voy a dejar la caja Y vamos a ver Porque esto viene en forma de De pirámide Cosa que no he visto tampoco En mi puta vida Pero bueno Vamos a ver Aquí tenemos a Freezer Vamos a dejar el cartón para un lado Y vamos a ver Que contiene esta mierda Lo he abierto Para ver que venía Y he visto a Freezer así Con esto así Y digo No puede ser que se le haya roto la cola, tío Y luego ya me he dado cuenta de que Joder De que soy muy tonto Pero bueno Vamos a ir abriendo el paquete No puedo con las manos ¿A que no? Imbécilo Joder Tijeras mágicas Ya están aquí Venga Vamos a ver Que tal Este Freezer La verdad es que La plataforma Si que mola La plataforma Yo creo que es lo que más me mola De la figura Sinceramente Mirad que chula es La de Goku es igual Pero mirad que chulada, tío La verdad es que Está increíble Y me gusta bastante La verdad Vamos a ver El palito Que también es transparente Si me gustan mucho los palitos transparentes Siempre lo digo Me gustan un montón Porque No sé Como que le dan un Le dan Ese Esa Es que no sé cómo explicarlo Necesidad no es Uy Es un poco flexible La cola de Freezer Necesidad tampoco es Pero La Le da ese disimulo ¿No? Que me gusta a mí Hostia Pues en verdad Está de puta madre hecha ¿Eh? Ojito Como está de De bien hecha Qué guapa, tío Ojo No tiene un sombrado Impresionante Pero en cuanto a A definición En la cara Y todo eso Me gusta muchísimo ¿Eh? Ojo Ojo Que está de puta madre hecha Mira los músculos Muy bien marcados Me encanta En verdad ¿Eh? Ojo Siempre me pasa con todas las figuras Últimamente Tío ¿Qué pasa? Que me espero menos de ellas Y luego me como una mierda Eh Vamos a ver Esto va aquí Y esto va ¿Cómo va esto? Así Vale Ahora mismo Eh Os la tengo que enseñar así Está bastante crema La verdad Está bastante crema Voy a ver si puedo enfocar La cara La cara de Freezer Quizá La verdad es que Muy bien La verdad es que Joder Estoy diciendo mucho la verdad que La verdad es que Pero joder Es que está de puta madre Bueno Ya os la enseñaré mejor Y con más detalle Ahora después En la En las En los primeros planos Esto lo voy a dejar aquí Eh No sé por qué está desenfocada la cámara Pero bueno Vamos con Goku A ver qué tal Goku Espero que no me decepcione Porque Freezer me ha gustado bastante La verdad Freezer me ha gustado bastante Y no sé si tengo un plano raro Con la cámara Pero me estoy viendo La imagen un poco Extraña Estoy que no estoy Ni arriba ni abajo Eh Pero bueno Vamos a dejar esto por aquí Igual alejo un poquito más A Freezer Ahí Y A ver si enfoca la puta cámara Vale Vamos a ver Qué tal Goku Aquí viene envuelto Oh Tiene como un dios Eh En cuanto a sombreado No hay mucho sombreado Vale Entonces A mí con lo que me gustan los sombreados Pues me ha decepcionado un poquito Y ahora que lo estoy Ahora mismo que lo estoy viendo Eh Y antes que me he fijado Para ver que estaba todo correcto Vale Esto por aquí Voy a sacar a La plataforma La plataforma Es exactamente igual Lo cual me gusta bastante Me gusta mucho La plataforma esta Eh Vamos a sacar El palito Transparente A ver Si no puedo Si puedo sacarlo Imbécil Aquí está Más cortito Que el de Freezer Y aquí tenemos A Son Goku Poco sombreado La verdad A ver un segundo Ahí Poco sombreado No sé Tampoco veo Una maravilla aquí Vale De Me quedo con Freezer Antes que con Goku Esta vez Lo siento Goku Eres mi favorito Pero Te han ganado Te han ganado Joder tío Voy a tirar de tijeretazo Porque no puedo quitarle Esta mierda La falda esta Espérate que con tijeras Tampoco Joder A ver Si lo puedo romper así Si Parece que si Vale Aquí tenemos a Son Goku El traje está bastante guay El traje si que tiene Algo de sombreado Pero No me termina De convencer Me ha molado más Freezer Aunque está bastante guay No sé por qué me voy de plano Vale Perdona Perdona tú Que me estás viendo Vale Lo que decía El traje está bien sombreado No es un naranja Fosforito Como estamos acostumbrados A ver Es más Rollo marrón La botas Bastante bien Y el cinturón Muy azul Me gusta Me gusta Pero Esperaba algo más de Goku La verdad Me ha gustado más Freezer Hoy me tengo que quedar con Freezer Lo siento Eh ¿Cómo meto esto? ¿Cómo mierdas Meto esto? Así no es ¿Es así? ¿Cómo mierdas Es esto? Teóricamente Debería ir así Bien Bien ¿Igual es así? Sí Así es Eh La pose está bastante guay A ver si la consigo poner Toca con el suelo Lo cual me parece algo extraño Hostia Que no entra bien ¿Por qué no entra bien esto? A ver Vale Tocaba con el Toca con el suelo Tío Entonces no llega a hacer clic Ahora Ha hecho clic ¿La he puesto bien? ¿La he puesto bien? No sé si la he puesto bien Eh Yo creo que no ¿Qué cojones la voy a poner bien? No la he puesto bien Imbécil A ver Tutorial de cómo Poner una puta figura Así Joder Uy Se mueven un poco Pero bueno Así sí Eh Os voy a enseñar así un poco mejor a Goku Cómo se quedaría la pose La pose está muy guay Eh Está muy Pero que muy guay Se queda muy tumbado Me gusta Y bueno Esto sería todo el unboxing Las dos figuritas No son muy grandes Mirad mi mano Mirad mi mano Mi mano es más grande que la Que la figura Pero está bastante Están bastante guays Esto ¿Qué se pondría? Así ¿No? Ahí uno contra otro Y aquí pues Voy a dejar las dos cajitas Que están bastante guays Así que Bueno Lo dicho Hasta aquí el unboxing de hoy Eh Bastante No sé Como que me falta algo ¿No? No me he quedado muy satisfecho Con esa figura de Goku Eh La pose es espectacular Sí que es verdad Que esperaba algo más de sombreado Y algo más de detalle Pero Está bastante guay también Eh Tampoco le vamos a echar toda la mierda Porque está bastante guay La pose La La plataforma El traje está muy guay Porque no es el naranja Típico Eh Freezer Bueno 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 Freezer para mí Hoy es el ganador Así que Nada Espero que os haya gustado Si es así Puedes apoyar el vídeo Con un like Si no te ha gustado Pues con un dislike También estaría guay Y Nada Eh Poco más que añadir Eh Bueno Poco más que añadir No Déjame aquí abajo En comentarios ¿Qué te han parecido Estas dos figuras? Eh ¿Te han molado? ¿No te han molado? Eh A ver Cuéntame Cuéntame aquí abajo Y Nada Ahora sí Poco más que añadir Por mi parte Os dejo Con Los Las Eh Los primeros planos ¿No? De las figuras Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que venga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!